Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. El texto bíblico Salmón fue un héroe de Israel y también un abanderado de los derechos humanos. Se casó con una mujer que tenía varias diferencias con los hebreos. Raab era cananea y había sido idólatra y ramera. Pero Salmón no vio el pasado de Raab, vio su presente. Ella arriesgó su vida por su pueblo. Escondió a dos espías hebreos que fueron a espiar Jericó y casi le costó la vida. Los espías pactaron con Raab para salvarse mutuamente. Si ella no los delataba, los escondía y los ayudaba a salir a salvo de la ciudad, ellos la rescatarían cuando invadieran Jericó. Y así fue. Salmón y su Dios vieron en Raab una nueva criatura. Dios miró su futuro, lo que iba a llegar a ser. Un eslabón en la genealogía del Redentor. Y Salmón vio en ella a la madre de sus hijos. Salmón y Raab se casaron y tuvieron un hijo llamado Vos, el futuro esposo de otra extranjera de origen pagano, Ruth. Ruth fue en muera de Raab. Así que en la familia de Jesús hubo dos paganas e idólatras conversas. No importa. A Dios no le importa el pasado de la gente, sino su fe. En realidad, cuando alguien nace de nuevo, el pasado muere. Dios no lo ve. Eso nos pasó también a nosotros cuando creímos. Después del nuevo nacimiento y el bautismo, todos éramos parejos. Comenzamos una nueva vida. O si pudiéramos pensar como Dios piensa, Salmón no tuvo prejuicios contra Raab. Tuvo amor. Vos no tuvo prejuicios contra Ruth. Tú, amor. La próxima vez que una persona enlodada en el pantano de la vida mundanal venga a la iglesia, no la trates como una mosca entrometida en un banquete. No eches mano del matamoscas que muchos cristianos tienen en la lengua. Trátala como a ti te gusta que te traten. Dios puede transformar a esa persona en una joya para su corona. Joven, señorita, amigo y amiga que me escucha, Dios no mira a lo exterior. Dios mira el corazón. Él está dispuesto a cambiar la vida de cada ser humano. Aprendamos de estas historias y acojamos a los nuevos conversos como Cristo los toma en sus brazos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!